Reafirman CDH y Universidad Autónoma de Chihuahua promover maestría en derechos humanos. Celebró la Comisión del Distrito Federal 10 años de interrupción legal del embarazo. Denuncia con ADE vulneración a los derechos en centros penitenciarios en Honduras. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Este 25 de abril se llevó a cabo la firma de convenio entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde José Luis Armendariz González, presidente de la CDH, y Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la UACH, signaron esta colaboración entre ambas instituciones. El Ombudsman de Chihuahua agradeció a la universidad el espacio que permite impartir diplomados de género y derechos humanos en Parral, que se suman a la maestría en derechos humanos que, según anunciaron, continuarán promoviendo dentro de la oferta educativa de la universidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal celebró la conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. La interrupción legal del embarazo en la capital del país entró en vigor el 27 de abril del mismo año, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal de la Ciudad de México, desde su aprobación hasta octubre de 2016, 166.668 mujeres han recurrido a dicho servicio de salud, la mayoría en el rango de edad de 18 a 24 años y habitantes de la Ciudad de México. El 27.97% provenientes de las distintas entidades del país y de otros países, el 0.03%. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la sociedad y autoridades a intensificar trabajos conjuntamente para erradicar el rechazo, abuso o segregación que padecen las niñas y niños que viven con VIH. Lo anterior fue expuesto en el foro Las Niñas y los Niños Exigimos que se respeten nuestros derechos humanos, acciones encaminadas a desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible en relación al VIH y la infancia en México, y en cumplimiento de su responsabilidad de promover y difundir el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud a las niñas y los niños, así como el desarrollo pleno de sus facultades. Mediante este foro se generaron discusiones y propuestas para garantizar los derechos humanos de la población infantil afectada por esta enfermedad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, declaró que los centros penales en ese país reflejan la seria vulneración a los derechos humanos que afecta a las personas privadas de la libertad. En su criterio, el sistema carcelario en el país debe mejorarse porque no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue establecida. Los centros de privación de la libertad en Honduras se han caracterizado por el hacinamiento, la carencia de los medios de rehabilitación, el desentendimiento del Estado, la introducción de armas, drogas y licores, fugas y un régimen disciplinario en manos de algunos internos que ha provocado enfrentamientos y muerte entre los mismos reclusos. El CONADE constató en las más de 300 inspecciones realizadas en los centros penales durante el 2016 que la situación poco ha cambiado y su problemática tiende a agudizarse. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negrete Mosquera, convocó a las autoridades nacionales y regionales a una reunión de alto nivel para analizar las problemáticas humanitarias que han generado homicidios, masacres, secuestros, desplazamientos, confinamientos de amenazas, entre otras vulneraciones de los derechos humanos en el departamento de Chocó y en el distrito de Buenaventura. La convocatoria busca proponer medidas integrales y efectivas en materia de prevención, protección y atención para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población civil. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto.